A ver, mi gente bonita Vamos a ver, ¿por qué esta clase? ¿Por qué quería hablarles el día de hoy sobre server-side rendering? ¿Por qué quería hablarles sobre server-side rendering, sobre static-side generation y sobre client-side rendering? En los últimos vídeos que tengo en el canal de YouTube sobre Angular, mucha gente, bueno, mucha gente no, un par de personas Sí, y por Instagram también me escribieron luego. Me preguntaron sobre un error que les aparecía. El error específicamente era que el local storage no estaba definido A lo que mi pregunta directamente fue, revisa si tienes server-side rendering activo. Y me dijeron que sí, me confirmaron que sí lo tenía en activo Entonces, a partir de esa confusión se me ocurrió, bueno, obviamente, pues aquí falta explicar algún par de cosas ¿Sí? En este caso del uso del server-side rendering y pues otras estrategias de per-rendering que tenemos ¿Vale? Y el por qué, o sea, para llegar a la fuente del por qué ocurren ese tipo de errores ¿Sí? Que al final es, o sea, la idea de esto es aclarar el por qué pasa eso ¿Sí? Entonces, por eso el día de hoy vamos a ver estas tres cosas ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar por aquí Con el client-side rendering ¿Sí? Client-side rendering es, pues, básicamente el método de renderización que tenemos Que es usual de las aplicaciones que hacemos, que desarrollamos Sea con Angular, sea con React, sea con Vue, sea con Svelte y pare de contar ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos renderizando del lado del cliente? Que justamente esas son las siglas, client-side rendering ¿Bien? Lo que pasa es que al cliente se le envía o al navegador En este caso, cuando digo cliente me refiero al navegador ¿Vale? Lo que recibe el navegador es una página en blanco ¿Sí? Y se descarga un bundle de JavaScript Ese bundle es justamente el build que nosotros hicimos cuando desplegamos la aplicación ¿No? El build de toda la aplicación ¿Sí? El que después copiamos la carpeta dist y después desplegamos un servidor Pues ese es el bundle Tras descargarlo Es la aplicación de JavaScript que tenemos Repito, sea hecha con React, Angular, Vue, lo que sea Pero es la parte de JavaScript la que se encarga de crear el árbol Y de crear los nodos, mejor dicho, del DOM HTML Y renderizar lo que sea que nosotros hayamos desarrollado ¿Sí? Es decir, los componentes, el menú, la web, la aplicación, lo que sea ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros iniciamos una aplicación de este tipo Lo primero que vemos es una página en blanco Y después, boom, se renderiza todo ¿Sí? Después de que se descargue el JavaScript Entonces, ¿qué pasa con este tipo de aplicaciones? Que se las conoce como SPAs o Single Page Applications Porque nosotros cuando navegamos ¿Bien? Generalmente en estas aplicaciones no es que estemos pasando de un HTML a otro ¿Vale? Por eso es que utilizamos un router Por ejemplo, React Router DOM, por ejemplo, el router de Angular, etc. Lo que está pasando aquí es que es el mismo bundle Es la misma aplicación de JavaScript Quien está manipulando el routing Y cambiando los nodos del DOM Para que se visualice, pues, uno u otro componente ¿Sí? Mientras mantiene, por ejemplo, el nav y el footer estáticos ¿Sí? Pero todo está ahí en la misma ruta Porque, de hecho, si se fijan en el código Lo que tenemos es un HTML con un elemento root Y ese elemento root llama al elemento de la aplicación Llama al componente, digamos, principal O al modelo principal ¿Vale? Para cargar después absolutamente todo Entonces, como ven, todo se renderiza Del lado del cliente Todo se renderiza en el navegador ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo crea O sea, los nodos de HTML, del DOM Que estamos viendo en la aplicación Lo crea JavaScript O se crean a través de JavaScript ¿Vale? Justamente cuando ya están disponibles en el navegador Y por esta razón tenemos Cuando desarrollamos cualquier cosa con React Con Angular Con Vue, etc. Tenemos a disposición las APIs del navegador Recuerden que cuando nosotros accedemos a, por ejemplo Local Storage Session Storage El objeto Window El objeto, perdón Document La API de geolocalización Y pare de contar Esas APIs no son del lenguaje No son de JavaScript Esas APIs están disponibles ¿Sí? ¿A través de qué? A través del navegador El navegador es quien nos provee de esas APIs Y la podemos utilizar, obviamente, con JavaScript ¿Vale? Pero si estamos fuera del navegador Esas APIs no existen ¿Sí? O sea, nosotros no podemos Hablando del mismo contexto De lenguaje Nosotros no podemos acceder a un objeto Window O un objeto Document O un Local Storage En Node.js Estamos trabajando con JavaScript igual Pero estamos en otro entorno Sí, estamos en otro ¿Cómo se llama esto? En otro engine Y por lo tanto Pues no tenemos esas mismas APIs disponibles ¿Sí? Ya vamos a ver el por qué les digo esto Cosillas que tenemos Ventajas y desventajas Del Cloud Site Rendering ¿Sí? Repito Esta es la estrategia más usual Que tenemos Cada vez que desarrollamos una aplicación Es lo que siempre estamos haciendo ¿No? O sea, con las herramientas ya mencionadas Etcétera ¿Sí? Obviamente tenemos rapidez en el servidor ¿Por qué? Porque el servidor Pues generalmente Solamente se encargaría De recibir peticiones de HTTP O pues desplegar los ¿Cómo se llama? Los bundles Enviarlos al navegador Y pues ya está Una vez el navegador los tiene Lo que hace nuestro bundle Es a generar los componentes Y pues cambiarlos Según las rutas Que estemos visitando ¿Sí? Luego El modelo pues obviamente Soporta el desarrollo de SPAs ¿Sí? Que es lo que desarrollamos Básicamente No hay necesidad de configuración Consideraciones adicionales Al desarrollar O interactuar con las APIs Del navegador Que es justamente Lo que estamos acostumbrados Si yo quiero manejar Local Storage O Session Storage Pues lo puedo hacer aquí Sin ningún problema No me va a salir Un Local Storage Session Defined Por ejemplo ¿Sí? ¿Cómo desventajas? Porque obviamente Tiene que tener desventajas Porque si no ¿Para qué Vamos a cambiar esto? O vamos a crear alternativas Como lo serían Service Eye Rendering O Study Site Generation ¿Vale? En este caso No hay un render inicial Más allá de la página en blanco ¿Sí? ¿Y qué pasa Con que no hay un render inicial Más allá de la página en blanco? Número uno El usuario lo que recibe Es esa página en blanco Entonces Si el bundle es muy grande Si lo que tiene que descargar El navegador Pesa mucho Vamos Y el usuario tiene una mala conexión A internet Pues lo que va a ver Es una página en blanco Durante algunos segundos ¿Sí? En el peor de los casos Es un caso muy cataclísmico Pues en un minuto O algo así De una página en blanco Y ya está Entonces Eso no es para nada ideal Número uno Número dos Como todos los nodos Se generan de forma dinámica En el cliente Los crawlers De los navegadores Bien No tienen forma de saber Qué información Va a desplegar Va a renderizar Perdón Nuestra web ¿Sí? O nuestra aplicación web O nuestra SPA Y es por esto que Justamente Siempre lidiamos Con las fallas Del posicionamiento En buscadores O sea Se hace SEO ¿Sí? Cuando utilizamos React AngularView Etcétera Como O utilizando Client-side rendering ¿Vale? Cuando desplegamos La aplicación Pues nos damos cuenta De que no hay metadata De que pues No hay información Sobre la web Y por lo tanto No se indexa Como cualquier otra web Por ejemplo De Yo que sé Una web estática ¿Sí? Entiendas Estática Como que tenemos ahí Los archivos HTML Con toda la metadata Todos los metatags Y todo lo demás ¿Bien? ¿Por qué? Porque toda esta metadata Se genera De forma dinámica Y los crawlers No van a hacer Una petición Para que esto se descargue Van a esperar A que se descargue A que se renderice Y pues lo van a leer Sino que van a ir Y lo que van a encontrarse Es un HTML Con un elemento root Ya está Dentro no va a haber Absolutamente nada Entonces El Clyde Site Rendering Con este tipo de SPAs Pues obviamente Siempre ha tenido Un fleco En la parte del SEO ¿Vale? Vamos ahora con Una alternativa Que es el Server Site Rendering ¿Sí? Que pues obviamente Ha tomado bastante auge Sobre todo con la salida Pues de Next como meta framework Pues obviamente También tenemos Angular Universal Tenemos Noxt Como meta framework De Vue Tenemos también El tema de las islas De Astor Que llevamos allá ¿Vale? Pero cuando hablamos De Server Site Rendering ¿Qué es lo que pasa Aquí con respecto O en contraposición Al Client Site Rendering? ¿Sí? En este caso Los componentes Los nodos HTML Son generados En el servidor No en el cliente ¿Vale? Se hace un Pre-rendering ¿Sí? Se renderiza En el servidor Y luego se envía Al cliente Cuando el navegador Recuerden que cuando hablamos De cliente Hablamos del navegador Solicita La web O alguna de sus páginas ¿Sí? Ya se imaginarán Que tenemos que tener Ahí un servidor Escuchando Cuando el cliente Pues le manda una petición Mira Pásame la página esta El servidor Pre-renderiza Esa página Se la envía Al cliente El cliente Construye el DOM ¿Sí? Le muestra al usuario El HTML Y vamos a ver Lo que pasa después A partir de lo que El cliente recibe El crea el DOM A partir de ese HTML ¿Sí? Y el servidor Envía Ese HTML De forma inicial Pero luego Pero luego Porque ya se imaginarán Ajá bueno Me envía el HTML Y cuando el usuario De clic ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada ¿Por qué? Porque si me estás enviando Nada más HTML Pues la web No es interactiva todavía ¿Sí? Lo que va a pasar Es que luego El servidor Te va a mandar El JS ¿Sí? El JavaScript Para darle interacción A esa web Aquí hay un fleco Importante ¿Sí? Ya vamos a ver Qué pasa aquí El fleco aquí Es que Obviamente La renderización Ocurre dos veces Se duplica el procedimiento ¿Por qué? Porque tenemos que Pre-renderizar En el servidor Luego mandamos El HTML Al cliente Luego mandamos El JavaScript Al cliente Y el cliente Tiene que Re-renderizar Según Lo que haya llegado A nivel de JavaScript ¿Sí? Entonces aquí hay Algo que como que no cuadra Ya vamos a ver Qué es lo que lo soluciona O qué es lo que Trata de solucionarlo ¿Vale? Ventajas y desventajas Del server-side rendering ¿Sí? Obviamente Lo más llamativo De esto Es que ya nos quitamos El problema del SEO ¿Por qué? Porque estamos Pre-renderizando La parte de HTML Así que el usuario Tiene el contenido Casi que instantáneamente ¿Sí? Aunque no puede interactuar Con él Le mostramos algo Que esto es súper importante Para los crawlers De los buscadores Que tengamos data Inmediata Y le mostremos algo Al usuario Aunque sea a nivel HTML ¿Sí? Nos ahorramos también Peticiones Desde el cliente ¿Por qué? Porque si estamos Pre-renderizando En el servidor Nosotros podríamos Por ejemplo Hacer alguna consulta A una base de datos Directamente ¿Vale? O sea una API Que se conecte a la base de datos ¿Sí? Traernos data Pre-renderizar esa data Y enviársela directamente Al cliente En forma plana De HTML Y ya está Tenemos ahí datos Y todo lo demás No tenemos que esperar A que el cliente Nos haga otra petición A nosotros O al backend Para enviarle la data Y para que el cliente Pues vuelva otra vez A ejecutar JavaScript Y pare de contar Re-renderice Y pues muestre la data ¿Sí? Nos ahorramos ese pasillo Ahora Con respecto a las desventajas ¿Sí? Tenemos Pues obviamente El tamaño de la aplicación Eso siempre va a ser algo Que pues dependiendo Del contexto donde estemos Pues nos va a pesar Más o menos ¿Sí? Sea en el lado del servidor Sea en el lado del cliente Pero además Pero además Aquí viene El meollo de la cuestión Aquí viene el El porqué De esta De esta charla O este vídeo ¿Sí? La incompatibilidad Con algunas librerías Y APIs Propias del cliente Propias del navegador Cuando nosotros Creamos una aplicación Que es el caso justamente Que detona Este vídeo en específico Cuando nosotros Creamos una aplicación Por ejemplo Angular 17 Angular 17 Ya directamente nos pregunta En el CLI Si queremos habilitar Server Sight Rendering Si le decimos que sí Cuando nosotros Levantemos esa aplicación Esa aplicación Se está Prerrendizando Un servidor De Node Con Express ¿Sí? Ergo Si yo trato De acceder Un objeto de local storage O un objeto window O un objeto document Me va a dar error ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy en el navegador Estoy en un servidor De Node.js Con Express ¿Vale? Y esto no solamente Puede darnos error En este tipo de objetos Sino también Algunas librerías Que utilizan Estos objetos ¿Vale? Por ejemplo Librerías de gráficos Librerías que almacenen Pues estado En local storage En session storage O lo que sea ¿Vale? O que rendericen A través de pues Captura de nodo En el navegador Pues nos puede dar error Si estamos en Server Sight Rendering Estamos tratando de utilizar En ese contexto ¿Me explico? Entonces Ojo Ojo Con esto Cuando ustedes estén haciendo algo De Server Sight Rendering ¿Vale? Estén implementando esta estrategia Para pre-renderizar su web ¿Sí? Tienen que tener en cuenta Este tipo de cosas ¿Por qué? Porque van a tener que implementar Pues algún workaround Van a tener que validar En qué plataforma están Por ejemplo Angular de hecho Tiene un par de cosillas Pueden inyectar Si mal no recuerdo Es Platform ID ¿Vale? Y ahora en la versión 17 Tienen otra cosa Que es After Next Render Bien Donde pues Ejecutan digamos Ese hook Y todo lo que esté dentro Del After Next Render Se entiende que se ejecuta Del lado del cliente Por lo tanto Pueden acceder ahí A las APIs Propias de pues Window Document Local Storage Y para de contar ¿Entienden? Y otra cosa es que Obviamente puede verse Afectada la experiencia De usuario Por velocidades lentas De conexión Dado que cada ruta Debe pasar por un Request al servidor Como tenemos un servidor Ahí escuchando Y el cliente Va a pedirle Mira dame esta página Dame esta página Prerenderízame Esta otra página Envíame el HTML Después envíame el JavaScript Pues si la conexión Del usuario es lenta Pues obviamente Aquí también tenemos Un pequeño fleco De pues Vas a tardar un poquillo Más en ver cosas ¿Vale? Esto pues Es un poco relativo ¿No? A la conexión Ya del usuario No podemos controlarlo Todo lamentablemente ¿Se entiende? ¿Se entiende El porqué Del error De local storage Con server-side rendering Y la diferencia Con respecto A client-side rendering? Vale Por último Tenemos otra estrategia Llamada Static-side generation ¿Sí? Y static-side generation A menudo Pues se puede confundir O podemos Relacionarla mucho Con server-side rendering Hay una diferencia Si se fijan Cuando nosotros Utilizamos server-side rendering Tenemos un servidor Ahí ejecutándose Por lo tanto La parte de Prerenderización El prerendering Ocurre en tiempo De request En tiempo de De ejecución Porque el servidor Se está ejecutando Y es el cliente Quien le pide una página Mira Prerenderízame esto Y envíamelo ¿Me explico? Cuando hablamos De static-side generation Como es una generación De estáticos De un sitio Ocurre en tiempo De construcción Cuando nosotros Hacemos el build Es el mismo framework Esto lo hace Por ejemplo Astro ¿Sí? Cuando hacemos el build Es el mismo framework ¿Quién? Pues prerenderiza todo Y nos lanza Estáticos Y elimina todo El javascript Que sea Innecesario ¿Sí? ¿Por qué es innecesario? Pues porque a veces Lleva duplicación Ya vamos a ver el tema De la duplicación O pues ya Básicamente Pues no se tiene Por qué cargar En el cliente Porque ya se prerenderizó Ya se hicieron Pues peticiones HTTP O se hizo Todo lo que se necesitaba Hacer a nivel De pues Mostrar datos Bien Me generó los estáticos A nivel de HTML Y CSS Y eso es lo que yo Despliego ¿Vale? Y ya está Si yo hago un cambio En esta web Con static site generation Tengo que generar Otro build ¿Bien? Y desplegar ese nuevo build Para yo poder ver el cambio No es como en server site rendering Que tengo un servidor ahí Ejecutándose Y pues si yo quiero un cambio Pues nada Lo solicito Y ya está El servidor pues lo procesa Lo prerenderiza Y me lo envía ¿Me explico? Entonces Este tipo de estrategia El static site generation Es ideal para Por ejemplo Portfolios Blogs inclusive Temas de Yo que sé Cualquier otra web De contenido estático De hecho La web de programación Español Está hecha con Esta estrategia Porque de hecho Está hecha con Astro ¿Vale? Aunque Astro aquí Mezcla algunas cosillas Que ya vamos a ver ¿Qué ventajas tiene El static site generation? ¿Sí? Obviamente La rapidez Es Una de las principales ¿Por qué? Porque ya que Estamos generando Todos los estáticos En tiempo de Construcción ¿Vale? El cliente va a ver El contenido Inmediatamente Porque son estáticos Lo que tiene que descargar Es HTML y CSS Ahí JavaScript No está pintando Nada en el DOM No estamos manipulando Ningún nodo No estamos haciendo Absolutamente más nada Sino enviarle al cliente Pues HTML y CSS Y eso es lo que ve ¿Vale? Así que es muy muy ligero Aquí pues también Mantenemos la ventaja Del SEO Porque al final Son estáticos Así que vamos a tener Metadata por allí Los crawlers van a ser felices Y nosotros también Obviamente Y además No tenemos En ciertos casos Que hacer peticiones Adicionales Desde el cliente ¿Por qué? Porque si estamos Prerenderizando todo En tiempo de construcción Podemos Prerenderizar datos ¿Vale? Que estemos sacando Pues yo que sé De una API de terceros O una base de datos O incluso De archivos estáticos ¿Vale? Generamos los estáticos A partir de aquí Y lo mostramos Así que pues ya no hay Este tomidame Entre cliente y servidor ¿Me explico? Ahora Como desventajas Pues lo general La construcción del sitio Puede verse lenta Dependiendo del tamaño De la aplicación Obviamente Volvemos aquí Al tema De la incompatibilidad Con algunas librerías Y APIs propias De pues el cliente ¿Por qué? Porque estamos generando Estáticos Si estamos eliminando El JavaScript No esperemos entonces Que cuando nosotros Interactuemos con la web Pues la web reaccione De alguna manera Porque es estática Es decir Es HTML y CSS Porque de hecho Estamos aquí Tratando de quitar El JavaScript Y por lo tanto Estamos evitando Que se ejecute Algo del lado del cliente ¿Sí? Ya vamos a ver Algo ¿Cómo se llama? Un matiz Sobre esto ¿Vale? Y además Pues otra Cosa que se podría Considerar desventaja Es el tema De pues los builds ¿Sí? Como ya les había comentado Si queremos hacer un cambio En la web ¿Sí? Tenemos que generar otro build Porque estamos generándolo En tiempo de construcción Estamos generando la web Completa en tiempo de construcción Así que pues hay que Volver a hacer un NPM ROM build Por ejemplo Volver a copiar el disk Llevarlo al servidor Llevarlo a la ruta Específica Del despliegue ¿Cómo se llama esto? Reemplazar los archivos Y para de contar ¿Vale? Esto lo podemos hacer A través de un Chrome Job A través de la automatización Perdón De despliegues Que tienen tutoriales en YouTube En mi canal de YouTube Específicamente Este Pero bueno Se puede automatizar El procedimiento ¿Vale? Tampoco es que sea algo Traumático Ahora Ahora Hay algunas cosas Ya las había mencionado Antes Temas de matices Que vamos a tocar Y tal Que se yo Hay algunas cosas Que entran aquí En la ecuación Fíjense que Tanto 0s rendering Como static side generation Son estrategias De pre-rendering ¿Sí? Básicamente Renderización Del contenido Previo A lo que es Enviárselo al cliente Bien previo A que el navegador Lo tenga ¿Vale? Para que el navegador Lo que reciba Sea ya Todo el nodo Del html Pues construya su cuestión Y ya lo muestra Y ya está ¿Sí? Ahora Hay estrategias Para manejar Un poquillo Lo que es La interacción Con el DOM ¿Sí? O sea Con interacción Me refiero a Pues reaccionar a un click Reaccionar a un event listener Utilizar local storage Utilizar el objeto window Utilizar document Y pare de contar Con server side rendering Y static side generation ¿Vale? Vamos a ver Aquí Cómo funciona Cada estrategia Vamos a compararlas Ya en un gráfico Que tengo yo aquí aparte Que ya se los hice ¿Vale? Y vamos a ver De qué va Light A hidratación O hydration ¿Vale? Que también lo pueden Encontrar por ahí Como reconciliación O reconciliation ¿Vale? Y hacia dónde apunta Más o menos el futuro Esto lo está implementando Creo que Quick Y hay un par de frameworks Hay uno de Google Que ya lo he implementado No recuerdo el nombre Pero creo que Google Photos De hecho Y otra aplicación de Google Están hechos con esto ¿Vale? Que implementan O están tratando De implementar Resumability ¿Vale? Vamos a ver De qué va eso ¿Sí? A ver Les he hecho Aquí Un pequeño diagrama Vamos a verlo Me voy a poner yo Por aquí arriba Para que se vea la cosa mejor ¿Sí? Ahí está Les he hecho Estos pequeños diagramas Vamos a comparar Lo que hemos visto Hasta el momento Y vamos a ver El tema de Hydration Y el tema De resumability ¿Sí? Fíjense Cuando nosotros Desarrollamos Aquí Volvemos Al client-side Rendering Cuando estamos Desarrollando una SPA Lo que sucede Es lo siguiente El navegador Primero muestra Una página en blanco ¿Sí? Después Ejecuta Después de que descarga El bundle De JavaScript Que es nuestra Aplicación Lo ejecuta Y ese bundle Hace el render De nuestros componentes Visuales Y ahí es cuando Nuestra aplicación Ya se vuelve interactiva ¿Sí? Después que nosotros Cargamos la aplicación De React De Angular De Vue En el navegador El bundle El bundle JS Se encarga De crear Todo el árbol Del DOM ¿Sí? De renderizar Toda la web Y ahí es cuando Nosotros podemos Comenzar a interactuar Podemos darle a botones Podemos enviar formularios Podemos hacer Y deshacer Lo que nos dé la gana ¿Sí? Cuando utilizamos Una estrategia De pre-rendering La cosa cambia Fíjense lo que sucede Aquí El servidor Nos envía Directamente Al cliente HTML inicial Solamente HTML inicial ¿Bien? Luego Luego Descargamos La parte de JavaScript ¿Sí? ¿Pero qué sucede Cuando descargamos La parte de JavaScript? Que este HTML inicial ¿Sí? Tiene que ser Reemplazado ¿Bien? ¿Por qué? Porque la parte de JavaScript Pues obviamente tiene Pues se ven listeners Tiene pues Eventos clicks Pues tiene Una cantidad de cosas Que pues obviamente Se unen A los elementos Del HTML Así que esto Este árbol Que hemos Renderizado aquí Ya no nos sirve Sino que tiene que ser Reemplazado Con todo lo que implica La interacción Con JavaScript ¿Sí? Entonces Aquí Primero que nada Recibimos un HTML Plano Luego Recibimos el JavaScript Lo ejecutamos Y aquí Se vuelve a renderizar Todo Se re-renderiza Entonces aquí existe Una duplicación ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estamos aquí realmente Teniendo ciertos Nodos HTML ¿Vale? Y luego los estamos Re-renderizando Con el JavaScript Que nos llega Entonces lo estamos Re-renderizando En el servidor Y después lo renderizamos De nuevo en el cliente Para reemplazar El HTML plano Que nos llegó al principio Esto no es Muy eficiente Que se diga ¿Vale? Aquí es cuando Entra el concepto De hydration ¿Sí? O reconciliation ¿De qué va La hidratación O el hydration? De reutilizar Los nodos Que ya están aquí ¿Vale? Entonces yo tengo Nodos comunes Lo que me interesa Es reemplazar Aquellos nodos Que no lo sean O de Incrustar Bien los event handlers O lo que sea Que tengamos A nivel de interacción En los nodos Que ya existen En el cliente Porque ya los recibimos Bien no tenemos Por qué reemplazar Todo Eso es Hydration ¿Sí? Reutilizar justamente Los nodos Del DOM Y a partir de allí Ya nuestra web Es interactiva ¿Vale? Entonces aquí Con Hydration Tratamos de Pues ¿Cómo se llama? Aminorar La duplicación Para Primar Lo que es La reutilización De estos nodos Que ya recibimos Porque repito Ya tenemos HTML ahí Vamos a reutilizar Los nodos Y ya está ¿Me explico? Ahora Hay aparte de esto Otro concepto Que es Resumability En este caso Resumability Trata de que Nos llega Desde un principio HTML Del servidor Con una porción Mínima de Javascript ¿Sí? ¿Para qué? Para que la web Sea interactiva De una vez ¿Vale? ¿Y qué va a pasar En paralelo? Que va a seguir Descargando Partes pequeñitas De Javascript Pero aquí Se elimina La duplicación Y cuando nos referimos A eliminar La duplicación Nos referimos A que Del bundle De Javascript Se elimina Todo aquello ¿Sí? Que renderice Cosas O nodos Que ya tenemos Realmente Aquí en principio Así que este bundle De Javascript Va a ser Mucho más Pequeñito Entonces Descargarlo En paralelo No nos va a costar Tanto Y por lo tanto La web Va a ser interactiva Mucho más rápido Y el usuario Ni siquiera Lo va a anotar ¿Vale? Entonces A esto Apuntan Frameworks Como por ejemplo Repetimos Quick ¿Vale? Y hay un par De frameworks Ya de Google Hay un framework De Google No te acuerdo De quien era Que lo están Implementando Que lo están Apuntando Hacia esto ¿Sí? De momento Pues en las otras En los otros Frameworks y librerías Que tenemos hoy en día Pues frameworks Como Next Como Noxt Como Angular Etcétera Pues tenemos El tema De El Hydration ¿Vale? Ahora Fíjense que podemos De hecho consultar Esto directamente En la documentación Por ejemplo De Angular ¿Sí? ¿Y por qué Consultar la documentación Es importante Súper Súper Importante Fíjense Lo que pasa Aquí Como se imaginarán Si estamos aquí Tratando de reutilizar Con Hydration Los nodos Que ya tenemos A nivel de HTML Para poder Justamente hacer Esa reconciliación Y poder agregar Interactividad Sin tener Que re-renderizar Que destruir Todos los nodos Y volverlos a renderizar Con JavaScript ¿Vale? Entre los nodos Que hay aquí ¿Sí? Y los nodos Que hay aquí Tiene que haber Una concordancia Para poder reutilizarlos ¿Por qué? Porque si lo que está aquí Es diferente a lo que está aquí Entonces necesariamente Tengo que destruir Y volver a renderizar ¿Vale? Y eso lo ven Aquí en la documentación De hecho ¿Vale? Por ejemplo Aquí está En Constraints ¿Vale? Nos dice Directamente Tu aplicación Debe tener El mismo La misma estructura Del DOM Generada Tanto en el servidor Como en el cliente ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso De iteration Espera El mismo árbol Del DOM A nivel estructural Desde ambas partes ¿Para qué? Para poder reutilizar Esos mismos nodos Si no la tiene Tiene que re-renderizar ¿Vale? Y aquí pues Obviamente No lo va a hacer De forma automática Sino que muy probablemente Te dé algún error ¿Sí? Y esto mismo ocurre Por ejemplo En React Etcétera ¿Cómo Se trata De palear Un poco Esta parte? Pues con algo Que se llama Hidratación selectiva O selective hydration ¿Sí? Vamos ahí Aparte De la documentación De Angular Para que tengamos Varias fuentes Hay un hilo Aquí en el Repositorio De React 18 ¿Sí? Que está brutal O sea Te explica La parte de Cerveza y rendering ¿Sí? Específicamente Perdón El hilo es del Suspense ¿Vale? Que se incorpora En React 18 ¿Sí? Y lo que nos permite El suspense Es justamente Esta hidratación Selectiva ¿Vale? De forma tal De que no tenemos Que esperar A que se hidrate Todo el El árbol Del DOM ¿Vale? Sino que podemos Hidratar Ciertas partes Para que la web Cargue estáticos Por un lado Y cargue Componentes O hidrate Componentes Interactivos Por otro lado ¿Sí? Y a los que han Trabajado con Astro Esto les debe sonar Porque es el mismo Concepto de islas Ya lo vamos a ver Pero fíjense la cosa Este hilo Me encantó O sea Esta discusión Aquí en el repositorio Me encantó Se los voy a pasar Por aquí Por el chat Y si están viendo Esto en Youtube Se los dejo también En la descripción Del vídeo Porque es brutal O sea Échenle un ojo Vamos Fíjense Aquí La idea es Que la web Llegue a este punto Lo más rápido posible ¿Sí? Cuando tenemos Este recuadro verde Es porque toda la web Es interactiva Y ya está lista ¿Vale? Entonces Cuando hacemos Client Site Rendering Lo primero que vemos Ya les había dicho Es la web en blanco En este caso Cuando utilizamos Server Site Rendering Pues lo que vemos es Contenido estático Todavía no interactivo Y cuando ya terminamos De hidratar Pues tenemos ahora El contenido interactivo ¿Sí? Por aquí abajo Por aquí abajo Ya nos comienzan A hablar De Selective Hydration O hidratación selectiva ¿Por qué? Porque si se fijan El problema está En que hay Un esquema De waterfall Es decir Una cosa no puede pasar Sin que pase la anterior ¿Sí? Cuando nosotros Hacemos Server Site Rendering Hacemos el fetch De data Hacia el server Renderizamos El HTML Del servidor Cargamos El código En el cliente E hidratamos Hacia el cliente No podemos hidratar Si el código no ha cargado No podemos Cargar el código Si no se renderiza El HTML Y no podemos renderizar El HTML Sin que se haya Hecho el fetch De data En el servidor ¿Me explico? O sea Es una cadena Que va pues Paso por paso Para que la cosa Sea mucho más ágil Si podamos renderizar Cosas estáticas Y cosas luego Dinámicas De forma progresiva O de forma selectiva Tenemos justamente El Selective Hydration ¿Vale? Esto en este caso React lo hace Con el tema De la Por aquí lo dice Vamos El tema de Ya se me olvidó El suspense ¿Vale? ¿Sí? Y lo que marca El suspense Es justamente Un componente Que podemos hidratar De forma selectiva Todo lo demás Se va Fíjense Renderizando De forma estática Mientras que este componente Pues aquí puede cargar ¿Por qué? Porque tiene interacción Necesita interacción Necesita pues cargar Alguna cosilla ¿Vale? Entonces Este hilo está Súper Súper interesante Y te explica Pues el tema Del suspense Para aquellos que trabajen Con React Y para aquellos que Quieren también Profundizar el concepto De lo que es Selective Hydration Pues ya a grandes rasgos Lo acabamos de explicar Pero bueno Si quieren leerse el hilo De verdad Está muy interesante Y está súper recomendado ¿Vale? Fíjense Aquí podemos tener Incluso componentes Ya interactivos Mientras que esto Se está hidratando todavía ¿Vale? Suena que le estemos Echando agua Pero bueno De hecho La traducción es así Estamos hidratando Un ¿Cómo se llama? Un dom seco ¿No? Un dom plano ¿Vale? Por eso el nombre También Entonces Entonces ¿Cuál podría ser Un ejemplo De un componente Con hidratación? Por ejemplo En este hilo Ponen este componente Como un listado De comentarios ¿Vale? Como tú puedes Responder al comentario Puedes editar el comentario Puedes eliminar el comentario Pues obviamente Debes tener interacción ¿Vale? Entonces si por ejemplo Tu nav Tu sidebar Y yo que sé Tu title aquí No son No necesitas interacción Para ellos Pues obviamente No vas a bloquear La carga de estos estáticos Por el tema de hidratar Este componente Nada más Entonces lo que haces Es cargar estos estáticos E hidratas de forma selectiva Este componente ¿Vale? Entonces ya El usuario ve esto Que es bastante Mientras ve el loader De los comentarios Hasta que esto se hidrata Bien Llega el HTML primero Y después ¡Pum! Se hidrata Y ya tienes interacción ¿Vale? Y hablando de islas De astro Ya les había mencionado El tema de pues Hidratación selectiva Justamente eso es Lo que implementa astro ¿Vale? Vamos a ver Cómo implementa Esta parte astro Para también ver Otro caso De estudio ¿No? Fíjense Aquí de hecho Astro mismo nos dice Papapapapam ¿Dónde está? Ahora no Ok Astro plantea O bueno Sí Una de las cosas Que esto El concepto como tal De islas No viene propiamente De astro ¿Vale? De hecho viene El creador de Preact Pero astro En este caso Se hizo muy conocido Por el tema De incluir El concepto De islas ¿Vale? La idea general De esta arquitectura De islas Es renderizar páginas HTML en el servidor E inyectar Placeholders O slots Alrededor de regiones Altamente dinámicas Que luego pueden ser Hidratadas En el cliente Como pequeños Widgets Autocontenidos Reutilizando su HTML Inicial renderizado En el servidor ¿Vale? Lo dejamos de ver El concepto de hydration El tema está En que la pregunta Del millón Cuando Vemos por primera vez Astro Es ¿Cómo hace esto? ¿Sí? Para tener Pues un componente De React Y pues Una estructura De web Totalmente estática Cargar el componente React Y que la cosa Lo haga así ¿Bien? Es justamente A través De hidratación Selectiva ¿Vale? Fíjense En contraste La mayoría De los frameworks Web Perdón Basados en JavaScript Hidrata y Rateriza un sitio web Completo Como una Gran aplicación De JavaScript ¿Vale? Que es lo que Estamos viendo Esto Pues es lo que Hacen las SPAs Sin embargo Sin embargo Astro Se hizo popular Como el primer Framework web De JavaScript Con hidratación Selectiva Incorporada Y esto es lo que Le permite Hacer este tipo De islas O implementar Este tipo De islas ¿Vale? Entonces ¿Qué es una isla En Astro? Que esto lo pueden ver También en la clase De Astro Que tenemos aquí En el canal de YouTube Una isla Se refiere a cualquier Componente De interfaz De usuario Interactivo En la página ¿Vale? Entonces Por ejemplo Tenemos aquí El encabezado De una página Que puede ser Una isla Interactiva Un carrusal De imágenes Que también Lo puede ser Mientras que La barra lateral El contenido Estático Y el pie De página Son totalmente Estáticos ¿Sí? ¿Y cómo sabe Astro Qué es lo que Tiene que cargar De lado del cliente Y qué es lo que Tiene que cargar De lado del servidor Porque Claro Astro Ya no O sea Astro Puedes hacer Service Eye Rendering Con Astro Cuidado ¿Vale? Pero Astro Nace como un Static Site Generator ¿Vale? O como un framework Con Static Site Generation Mejor dicho ¿Sí? Entonces ¿Cómo le decimos Nosotros a Astro Mira Manténme este Javascript Para que se cargue En el cliente Mientras que el resto Mira Te puedes volar El Javascript Del resto Y me lo Generas los estáticos Y ya está ¿Vale? Justamente Con las directivas De Astro Como por ejemplo Esta Client ¿Sí? Si nosotros Le ponemos aquí A un componente De React Que se cargue En el cliente A través de esta directiva Astro Deja el Javascript Ahí Cuando el Javascript Se carga Del lado del cliente Pues ahí El componente Hace lo que tiene que hacer Es decir Renderiza el DOM A partir del Javascript Que tiene el componente ¿Vale? Esto lo podemos hacer así Repito Con Static Site Generation O también Podemos implementar Por aquí Tenemos la documentación De el server S-Rendering Pero ya con Astro ¿Vale? E incluso Astro nos permite Combinar cosillas aquí ¿Sí? Entonces Seleccionar componentes Para client-side Rendering Y seleccionar componentes Para server-side rendering Y pues obviamente Todo lo demás Para Static Site Generation Es decir Es bastante versátil Con respecto a Formas de renderizado Bien Tenemos por aquí Pues nada Beneficios de las islas Etcétera Lo interesante Lo interesante de Astro Es entender esto Para saber Cómo podemos Justamente Jugar un poco Con dónde cargamos Qué Y cuándo cargamos Qué ¿Bien? Y sobre todo Sobre todo Repito Esta pequeña explicación Esta pequeña charla Que les he preparado Para el día de hoy Viene Para que entendamos En qué contexto Estamos usando Qué cosa ¿Sí? Porque si estamos Repito Utilizando algo Con una estrategia Server-side rendering No podemos pretender Tener a la mano O a disposición APIs que no están En el servidor Sino que están En el cliente Entonces Si vamos a utilizar Localhost Si vamos a utilizar Pues el objeto Window El objeto Document O lo que sea Tenemos que estar Conscientes de que Tenemos que validar Primero que estamos En la plataforma Correcta Es decir Que estamos en el navegador ¿Sí? Cada framework O pues incluso Podemos hacer workarounds Allí con Javascript ¿Vale? Para Identificar Bueno mira Estoy en el navegador Pues bien Ahora yo puedo Utilizar aquí LocalStorage No estoy en el navegador Pues puedo incluso Crear mi propio Grapper Mi propia implementación De LocalStorage ¿Bien? Para que no dé error Y si estamos en el navegador Pues simple y llanamente Igualo ese objeto Que yo mismo estoy creando Que yo mismo estoy implementando Al objeto real Que es Storage ¿Vale? Del navegador Y ya pues ya Me probé mis métodos Y no ha pasado nada ¿Me explico? Es decir Tenemos que entender bien Qué es lo que estamos haciendo Y en qué contexto Lo estamos haciendo Para poder jugar bien Con lo que tenemos A disposición ¿Vale? Ok Continuamos por aquí ¿Dónde está el rollo este? Aquí La pregunta del millón La pregunta del millón ¿Cuándo usamos qué? Pero claro Ahora mismo Hay mucha gente Y el AIP Siempre nos come Sobre todo en el mundo De desarrollo de software El AIP es algo Es como el salseo Alimenta nuestras almas Entonces ¿Cuándo utilizamos ClientSide Rendering? Perdón Aquí esto Me culpa ¿Cuándo utilizamos ClientSideRendering? ¿Sí? ¿Cuándo utilizamos ServerSideRendering? ¿Y cuándo deberíamos utilizar StaticSideGeneration? Esto no está escrito En piedra Son recomendaciones Generales ¿Vale? Ustedes pueden Ya según su contexto Decidir una u otra cosa ¿Vale? ClientSideRendering Es ideal Para sistemas Sobre todo internos ¿Sí? Es muy común Utilizar pues Aplicaciones Eh Directamente renderizadas En el cliente En el navegador ¿Vale? Con Angular Con React Con Vue Con Svelte Con lo que sea ¿Sí? En sistemas que son Por ejemplo Sistemas internos De empresas Sistemas que no necesitan De un posicionamiento En buscadores Porque realmente ¿Cómo se llama esto? No interesa Que estén indexados ¿No? O por lo menos No es prioritario Los sistemas que Están detrás De alguna plataforma O algún sistema De login Bien De permisología Eh Sistemas de gestión De cuentas de usuario Sistemas de e-commerce Los sistemas internos Del e-commerce Por ejemplo ¿Vale? O sea A mí me interesa Que tu panel De control De tu e-commerce Aparezca en Google Como la primera cosa ¿No? O sea Mal asunto Entonces Todo este tipo de cosas Son candidatas A desarrollarse Con client-side rendering ¿Sí? ¿Cuándo Le podemos sacar provecho Al server-side rendering? Cuando ya la cosa cambia Cuando necesitas Ya SEO ¿Sí? Cuando necesitas Pues tener Esos estáticos Porque necesitas Que tu página O tu aplicación web Se indexe ¿Bien? Entonces El contenido de la web Aparte Cambia a menudo Es decir Esto Podríamos verlo En relación Con esto Anterior ¿Vale? Igual Podemos utilizar Pues O podemos tener Un Un e-commerce ¿Vale? O podemos tener Yo qué sé La página de un banco La página de un seguro O cualquier otra cosa Con login de usuarios Con permisologías Con lo demás Pero la parte pública Sí que nos interesa Que se indexe Por lo tanto Tiene que tener estáticos Tiene que tener Metadata Tiene que tener Todo este tipo de cosas Pues esa parte pública La podríamos hacer Con Service Rendering Por ejemplo ¿Sí? Y además Tenemos allí El tema De que como estamos Directamente en el servidor Y el servidor Se está ejecutando Pues tenemos ahí Una conexión A pues un API de terceros O directamente A la base de datos Y tal Y podemos hacer Consultas previas Antes de enviarle Al cliente Pues lo que necesita ¿Sí? A nivel de DOM Con respecto Al static site generation Pues en este caso Pues lo podemos utilizar Cuando el contenido De lo que sea Que estemos desarrollando Pues no cambie demasiado ¿Vale? Ni depende del usuario Que lo está consultando Es decir No depende de un login No depende de una sesión No depende de Variables varias Que estemos controlando Del lado del cliente Entiéndase local stories Session stories Y para de contar ¿Vale? Por ejemplo Un blog Personal De hecho el blog De programación español Lo voy a hacer con Astro ¿Vale? Y va a ser con static site generation La página de programación Español Está hecha en Astro Bien con static site generation Eso no es un servidor Ejecutándose Ni mucho menos El porfolio Si quieren hacer un porfolio Pues lo pueden hacer estático O sea No necesitan un servidor Ahí ejecutándose Para que le pre-renderice algo O sea Simple y llanamente Pues generan su estático Y ahí está ¿Vale? A menos que Pues ya quieran No sé Tener permisos O alguna cosilla allí Que necesiten ejecutar En el cliente Pues ya saben Que Astro Les da la opción De tener ciertos componentes Que se pueden ejecutar En el cliente Y paré de contar ¿Vale? Entonces Estos serían Algunos de los casos de uso En los que pueden aplicar Tanto client site rendering Como server site rendering O static site generation ¿Sí? Pregunto Mi gente bonita ¿Qué les pareció? ¿Qué tal lo ven? ¿Qué tal lo ven? Fíjense que cambié un poquito El formato Para hacerlo un poco más No sé Estructurado O entretenido No sé si les gustó La presentación Si me dicen Mira Pedro Olvídate de las presentaciones Y dale como explicas Como siempre Pues no pasa nada Vamos Este Pero déjenmelo saber Por aquí en el chat Y si estás viendo esto En Youtube Pues en los comentarios También ¿Qué es lo que 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 es lo que